¡Suscríbete! Maricona, lo que quiero es quedarme yo sola ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué fastidio! ¡Qué faena! ¡Qué ladilla! ¡Qué bochorro! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ladilla! ¡Vaya arroño! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! El doctor que te da en la rodilla va a ver tus reflejos ¡Qué reflejos! ¡No me toques por Dios el conejo! ¡Cara pengo! ¡Cara loro! ¡Que me vas a comer el tesoro! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! Manchacado el cojín con babilla una noche de cita ¡Pobrecita! Y además se te cae una carilla ¿Qué carilla? ¡La carilla! ¡Qué ladrones que son los dentistas! ¡Tú que lista! ¡Rompe pistas! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué fastidio! ¡Qué buena! ¡Qué ladilla! ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ladilla! ¡Vaya rollo! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! Que los fachas ocupen las sillas de algunos congresos ¿Cómo es eso? Crean odio y quedan impunes y salen ilesos Y no solo es eso que nos lleva en total de regreso De regreso al pasado Cuando siendo vago y maleante Puta y marica te metían preso No blanquees al fascista Que es machista, que es racista Que ladilla, que esto exista ¡Qué basura! ¡Los fascistas! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! Cuando sales de tu portería Y aquella vecina te lee la cartilla ¿Qué te pasa? Que te veo apagada amarilla Y más delgahilla ¿Tienes novio? ¿Quieres hijo? ¿No eres madre? Date prisa Sé veloz Se te va a pasar el arroz Calla maja No me hables Que al final te daré yunaco ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Qué fastidio! ¡Qué faena! ¡Qué ladilla! ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ladilla! ¡Qué ladilla! ¡Vaya rollo! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Qué ladilla! Pues el término que ladilla Tiene una connotación de fastidio Molestia Puede ser por un actitud que se repite Y dependiendo del grado de incomodidad Pues se dice con mayor intensidad Por ejemplo ¡Uy! ¡Qué ladilla! Mira, venga las llaves detrás de la puerta O que ladilla que Siempre que te sirvo la comida Vean que se fría O que ladilla Que no te dan el juego Ay, ay, ay Mira, la villa rusa y Leonardo A. Dantes Con Lleito Copping Head, presente Los famosos también Como te gustan, gustan, gustan los famosos, mozos, mozos Te gustan mucho, 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 te pones tonto, tonto, tonto Que no te gusten tanto, que no mires sus fotos Que no te gusten tanto, que tampoco son pa' tanto Que no te gusten tanto, que no les pidas fotos Que no te gusten tanto, que tampoco son pa' tanto Los famosos también se manchan, los famosos también se caen Los famosos también se peinan, los famosos también se duchan Angelina Jolie se hace un cofio en la mañana Se fuma un cigarrito mirando por la ventana Silvestre Estalón, encarga un pollo a las Y come con sus suegras, sus puñadas y alguien más Como te gustan, gustan, gustan los famosos, mozos, mozos Te gustan mucho, 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 te pones tonto, tonto, tonto Que no te gusten tanto, que no mires sus fotos Que no te gusten tanto, que tampoco son pa' tanto Que no te gusten tanto, que no les pidas fotos Que no te gusten tanto, que tampoco son pa' tanto Los famosos también huelen, los famosos también sufren Los famosos también roncan, los famosos también callan Charon Stone, barre después de comer Se tumba en el sofá a ver la peli de Antena 3 Carrizón por comprar churros los domingos Por la tarde se va al cine con la mar y con los niños Como te gustan, gustan, gustan los famosos, mozos, mozos Te gustan mucho, 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 te pones tonto, tonto, tonto Que no te gusten tanto, que no mires sus fotos Que no te gusten tanto, que tampoco son pa' tanto Que no te gusten tanto, que no les pidas fotos Que no te gusten tanto, que tampoco son pa' tanto Arnold Schwarzenegger echa siempre su quiniela De la Virgen del Pilar, él le enciende un par de velas Julia Robert se baja a comprar el pan Y se pone la puntilla porque está un poco en maya Robert De Niro se levanta cada lunes Mira el horoscópico negro y se pone su perfume Bubi, volverse ponen socialité Y se toma un vermudillo hasta la hora de comer Se me gusta y después ya no come ¡Laitas rusa! Ellos también, ellos también, ellos también, ellos también 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 Gracias por ver el video A José María hoy le han regalado Un coche vecino se conduce sin las manos Tiene lucecitas y sonidos cósmicos Y una voz robótica parece que es de Badajoz José María, chacho, soy el coche que te está hablando Me llamo Kit, Kit, el coche fantástico Me han diseñado y tuneado especialmente para ti En Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz Pero mi Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Pero su Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Mi José María, coche, bautizado Un hombre continto, del finito y del sagrado Mi José María, coche, llamo Kit Y en los ratos muertos no paraba de pedir Kit, 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 un bote de brumel Kit, 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 delta sin boquilla Kit, 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 oliva al gazpacha Kit, 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 tráeme el farmatín Pero mi Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Pero su Josema es un enamorado Pero su Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Mi Josema, coche, al tuneado Tres o cuatro cosas pa' volverlo más mundano Mi Josema, el coche, llamo Kit Y en los ratos muertos no paraba de pedir Kit, 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 un forro de bolas Kit, 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 ambientador de pino Kit, 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 el cassette del junco Kit, 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 la foto de la niña La niña, la niña La niña, la niña Esta red Josema tiene dos retornos Una perra sorda y tres o cuatro matrimonios Pero un dato clave que sabía solo Kit Es que por las noches Josemar y es Mariville Pero un dato clave que sabía solo Kit Es que por las noches Josemar y es Mariville Kit, kit, kit Dos petas de espuma Kit, kit, kit Un culo de goma Kit, kit, kit Tres boas de pluma Kit, kit, kit Tango y van de rap Y es que Mariville es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Y es que Mariville es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconado Y es que Mariville es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Y es que Mariville es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconado Conchi es el aseo de su vida Y a la vez es un poco distraída Conchi antes era higienista dental Y ahora como coach no le va nada mal Conchi te motiva y te lleva a la deriva Conchi te aconseja lo que le sale de la almeja Conchi te recibe la oficina Que antes era solo su cocina Todo el barrio pasa por su casa Los marea y les da la grasa Conchi te talagra y tu mente te descuabra Conchi te asesora pero tu vida empeora Conchi es una mujer 10 Si el futuro se revela Fuma de un poco y vuela Si estás triste es cero amigo Vete un ratito a cinco Si el presente te da la lata Miren el otro cubata Si tu vida se va al carete Coge la puerta y vete Coge la puerta y vete Coge la puerta y vete Conchi te encamina para ser un bala perdida Coge la puerta y vete Conchi se reinventa Vendiendo humo está contenta Si en tu día te sientes gracia Y dentro de la farmacia Si es que no levantas cabeza Trabáñate un patrón perreta Si hoy te sientes de caída Comen ambas cocidas Si es que acaso te ves perdida Es tu sombra de la perdida Jugando a dar consejos Conchi llega lejos Jugando a dar consejos Conchi llega lejos Ay, hay chocho Es que esto es de cerca Es chachi Porque ayudas Y yo cada día Me levanto A las ocho Y me voy A mi despacho Que esta noche Abro los chakras Chakras abiertos Mil, mil abiertos Y venga Un día de chacha Hola, soy Conchi La coach La coach Puedes dejar un mensaje Después de la señal Pero eso es muy De los dos mil Así que también Me puedes enviar Un whatsapp Porque estoy Veinticuatro horas A tu disposición Conchi Conchi Oye He hecho caso A tus consejos Que cojo la puerta Y me voy Ya no soy la mama Soy la puta ama Ya no soy la mama Soy la puta ama Hoy me voy Pa' siempre Me voy A partir la pana No soy ama De casa Ni señora Del hogar Porque mi amiga Gocha A mí me ha Hecho despertar Ya no soy la mama Soy la puta ama Hoy cojo la puerta Para irme A las Bahamas No os he dejado Nada en la nevera Porque vuestra madre Ahora es la puta fiera Dejo los sofritos Ya no hago lentejas Lo que hago ahora Es lo que sale de mi alveja Ya no limpio el polvo Ni paso la aspiradora Hecho polvos por el mundo Soy dora la exploradora Ya no limpio juntas No más blanco España Y es que ahora tu madre Es la gata que te araña Ya no friego el piso Ni te hago más la cama Y es que desde ahora Yo seré la putada Me fui a Berlín Y no me acordé de ti Me comí tres transfusiones Y de tus souvenirs Me fui a Nueva York Y no me enteré de na Pero desde entonces Soy pantera en libertad Me fui a Chicago Y me lié con el Obama En la casa blanca Que dura estaba la cama Me volví muy loca Fue una maravilla Pero el tío Cerro Me pegó putas ladillas Me pongo como las grecas Y como más bien Soy María Jiménez Y el servido carlos Yo soy Charlie Sheen Soy Charlize Theron Ya no sé quién soy Yo soy tiburón Ya no soy la mamá Soy la puta ama Hoy me voy de rabe No entro, ¿no? Venga Que estoy yo Y muy animada ¡Arriba! 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 Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Que Tony Genil Que Tony Genil Hizo macarrones Hizo macarrones Para el rey del pop Para el rey del pop Mírate esta foto Mírate esta foto Donde el rey del pop Donde el rey del pop Fregaba los platos Fregaba los platos Con macarney Con macarney y pon Miquel y pon Fregaban los platos Mientras Tony barría Mientras Tony barría Estas dos cosas Pasaron seguro En el mismo día En el mismo día Miquel y pon Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Que Tony Genil Que Tony Genil Hizo macarrones Hizo macarrones Para el rey del pop Para el rey del pop Mírate esta foto Mírate esta foto Donde el rey del pop Donde el rey del pop Fregaba los platos Fregaba los platos Con macarney y pon Con macarney y pon Miquel y pon Fregaban los platos Mientras Tony barría Mientras Tony barría Estas dos cosas Pasaron seguro En el mismo día En el mismo día Miquel y pon Fregaban los platos Mientras Tony barría Mientras Tony barría Estas dos cosas Pasaron seguro En el mismo día En el mismo día Miquel y pon Fregaban los platos Mientras Tony barría Mientras Tony barría Estas dos cosas Pasaron seguro en el mismo día, en el mismo día Mayer y Pol fregaban los platos Mientras Tony barría, mientras Tony barría Estas dos cosas pasaron seguro en el mismo día, en el mismo día Vía una chavala en la cola del día, yo la miraba, yo la quería Quise acercarme pero recordé, que la pandemia de ella me alejaría Un metro y medio tuve que mantener, porque otra cosa era saltarme la ley Maldita norma que a mí me trastornó, perdí el amor pero fui buen español Un metro y medio de ti, un metro y medio te quiero Un metro y medio de ti, un metro y medio te camelo Un metro y medio de ti, un metro y medio te espero Un metro y medio de ti, un metro y medio me muero Salí yo un día con mi mascarilla, estaba triste y estaba dormía Pero de pronto yo con él me crucé, y el bigotillo me sudo de alegría Tan solo verle los ojos y la frente, sentí un flechazo así de repente Lleva voz al y no le puedo besar, y no me importa si le falta algún diente Un metro y medio de ti, un metro y medio te quiero Un metro y medio de ti, un metro y medio te camelo Un metro y medio de ti, un metro y medio te espero Un metro y medio de ti, un metro y medio me muero Me imaginé como mi vida sería, un piso guapo y tres o cuatro chiquillas Me vi con el día de camino al altar, y con las ganas yo me voy a quedar Solo el recuerdo quedará en nuestra mente, de aquel instante tan distante y prudente Con premios gol pero perdí yo el amor, por la distancia que el gobierno marco Un metro y medio de ti, un metro y medio te quiero Un metro y medio de ti, un metro y medio te quiero Un metro y medio de ti, un metro y medio te quiero Un metro y medio de ti, un metro y medio te camelo Un metro y medio de ti, un metro y medio te espero Un metro y medio de ti, un metro y medio me muero La nueva padrina Has dicho Josefina Es la capa de un club De mirar al camp Es una buena tieta Pero con una doble vida Els matins Valmarcar Pero a la nit No sé on va Y nunca veis que fue De su txera Té una fleca de barri On siempre hi ha xibarri Ella siempre rondina Y parla siempre en clau Xxxt, mimi El pollet de la mona I és el niu ¿Cómo? Que el pàjaros Están en el nido Idiomas, querido Tantresina, fartons Tantres bocetes Mira nen, no ho sembles, conto Porto un parell de targetes Josefina, Josefina Això que són parellets Que no ho tindes, que no hi ha I a dintre hi van els gramets La tieta Josefina La tieta Josefina es passeja pel barri Saluda els avis i els nens Quan va al parc Els primers ben xapades I les baguets i els segons La Maria Per fer-se Bons porrers Ayer serà piatxadant Davant la mierda De vegades encerta I d'altres s'equivoca I fa unes ensaïmades Sense sucre Porta en coca És bona mestressa Però se'n s'estressa I el xuxu de crema Li posa un gran tema Josefina, Josefina On és la nostra comanda? Vinga, o nens, aquí teniu Quatre coques d'errecaptes Josefina, Josefina Això no és el que hem demanat La caixina purità Per què vagis provocat? Josefina, Josefina El que vostè ben es troba No m'emprenyis, no m'enfadis Que amb tu jo puc tota sola Senyora, que somos napolitanos, no delincuentes Tu proébalo, carinyete I verás que le incas el diente Josefina, ja està bien No me toques los cojones No me retes tú a mí Y llévate un paletone No se pase, no chulé A ver si al final la delato Mira, cállate que agondena Que como te chives te mato El càrtel de Lleida el controla Però ja li queda petit I vol estendre el negoci Més enllà de l'estartit Ha obert un forn a Viella I un parell més a Canella I ara la tieta és camella De tota Andorra a la vella El forn de la Josefina L'ha fet guanyar molts calés I la fa sentir molt viva I ho celebra A cada ques Ai, visca el forn Visca el forn Forn, forn, toglielai Acumarella nostra Si chiama Giusefina Acumannessa ammira al campo Un bar catalana Essa nasconde in mano Quando il cliente avonna Saluta Porta de rispetta Con sfilatina ambietta So stregna la guanda nascina Non è questione d'acqua Ma è cosa la farina Caffa cagnoto stile Stumagnana La 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 La, 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 la... Club de Petanca, Club de Petanca, es mi reunión, echas el rato con gente mayor, haces deporte y bebes licor. Club de Petanca, Club de Petanca, mi nueva afición, dos clubes en uno, menuda fusión, gira las bolas, te pones pintor. Club de Petanca, Club de Petanca, es mi reunión, echas el rato con gente mayor, haces deporte y bebes licor. Club de Petanca, Club de Petanca, mi nueva afición, dos clubes en uno, menuda fusión, gira las bolas, te pones pintor. Club de Petanca, Club de Petanca, mi nueva afición, dos clubes en uno, menuda fusión, gira las bolas, te pones pintor. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo Hay todo lo oculto, días igual Que vas al bate, miras el móvil Tú pierdes tiempo y a ti te pagan Envías whatsapps, que das pa'l luego Que hoy te lías, que no te escapas Que no te escapas Son de los cinco y se cae tu boli Ya se ha acabado la puta jornada Se te ha cambiado hasta la cara Y antes de irte echas la última meada Llevas seis años, ya estás liada Que solo es martes, estás preocupada Que viene el Juanra, que esto se alarga Ya estás pensando en una excusa pa' mañana Venga, vamos a pensar que le decimos a la jefa Que qué le digo Que no estoy fino Que excusa pongo, dime mi amigo Que está muy mala Que está pa' cama No se lo envíes de madrugada Estefany, hola, guapa Oye, perdona, mira Que no voy a poder ir mañana, eh Que tengo unos pelos en el Juanete Anda, anda, ¿cómo va a ser eso? Borráseme el... Ay, ay, sí, borro, borro No, no, hombre Estefany, guapa, oye Que mira, que no puedo ir mañana, eh Que me duele el párpado ¿Cómo te va a doler el párpado? No, eso borra Borra, vale, borro, borro Borralo Estefany, oye, guapa Que mañana no voy, eh Bueno, mira, te digo la verdad Que tengo ladillas Todos los días lo mismo Estamos aquí, aquí en el van Y mañana no voy a trabajar Estamos aquí, aquí en el van Y mañana no voy a trabajar, estamos aquí, aquí en el bar Y mañana no voy a trabajar, estamos aquí, aquí en el bar Europe, one question Where is the celebration? ¿Dónde está el after party? ¿Dónde está el after party? Where is the after party now? La fiesta terminó, pero la noche es para mí La noche es para mí, pero the party is over La fiesta terminó, pero la noche es para mí La noche es para mí, pero the party is over And I'm still sober Yo soy aquel que vive cantando Yo soy aquel que vive bailando Yo soy aquel que vive cantando Yo soy aquel que vive bailando Canta y sé feliz Canta y sé feliz Canta y sé feliz porque esta noche es para ti Europe, one question Where is the celebration? ¿Dónde está el after party? ¿Dónde está el after party now? ¿Dónde está el after party? ¿Dónde está el after party now? ¿Quién maneja mi noche? ¿Quién maneja su noche? ¿Quién se queda de party? ¿Quién nos lleva de fiesta? Quédate conmigo Bandido Bandido Quédate conmigo Bandido Bandido Europe, one question Where is the after party? Bandido